El negro Townsend, que era un boxeador excepcional, hablo de los negros, Santos Pereira, que era una maravilla visual, un abrazo grande a todos los uruguayos, hermanos uruguayos, al presidente Tabaré Vázquez, que es un hincha de boxeo en serio. Y Rubén Mea fue electo presidente de la asociación uruguaya de boxeo en las últimas horas. Campanazo, mis amigos, round número 3, primero el chino, cuando digo el chino, digo el argentino, el de Margarita Santa Fe, el del pantalón negro, Marcos Maidana que va al frente, réplica de Caliz. La pelea la van calentando, ya hubo 6 minutos de inversión. Acá se está probando quién es Maidana en el segundo nivel mundial. Por ahora, va probando. Pero la oposición, como ustedes ven, no es la habitual. Caliz no es un boxeador de primera línea, ni por casualidad seriamente al lado. Atención, uno por uno. Se cruzaron a fondo. Las defensas se van abriendo. Va por el achique, lentamente Maidana. Le dolió, le dolió. Comienza la presión del argentino. El equipo levanta la mano abonada, dice. Los golpes con que Maidana dobla los rivales. Caliz, que es un boxeador frágil en el ámbito internacional. Atención, va desbordando con todo Maidana arriba. Está probando el examen más severo de su carrera. Está intentando aprobarlo Maidana. Y no ha logrado conmoverlo todavía Caliz. Yo le voy transcribiendo lo que mi cerebro me dice de acuerdo a lo que veo. Atención, primer desborde del argentino. Está intentando apostar y parece que el negro comenzará a sentir el peso de su carrera. Golpe bajo, terrible de Caliz. Golpe bajo de Caliz. No te llegó. En el mejor momento de Maidana. Puede, puede seguir. Una leve inflamación en el pombro derecho superior Maidana. No sé si será como fruto de algún impacto del panameño. Y ese golpe bajo. Fue para la duda. A la duda del descuento. Al margen de lo que pasa acá. Fíjese que a Maidana en el primer nivel, en el segundo nivel, ya le está costando noquear. Por eso que hay noqueadores de primer nivel y de segundo y de tercer nivel. Atención. Van metiendo con todo el cuerpo. Vamos a ver, en esta zona de media, de cambio crudo. 52-51-50. Quiere aprovechar el momento Maidana. Se va metiendo en su estilo. Maidana, lo Maidana. Bomba y le dolió a Caliz. La repite el argentino. Va sufriendo la pelea el panameño. Primer quiebre, mis amigos. Le duele a Caliz y se cae. Le duele al panameño que está desbordado. Van tirando con todo el fondo, sin respuesta, el de Panamá. Lo tiene de Marcos Maidana. Bomba viene, bomba va. Ahora tira Caliz, que se cae. Lo tiene el argentino. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura en local. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Técnico, 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 técnico. Técnico 3, técnico 3, técnico 3. Ganó Marcos Maidana. Lo demolió Técnico 3. Técnico 3, técnico 3, mis amigos. Ha ganado Marcos Maidana. Lo demolió a Mamporro Limpio. Terminó. Faltaban 9 segundos. Faltaban 9 segundos. Y ha metido, mis amigos. ¿El tiempo cuál es? Faltaban 9 segundos por este reloj. El chino de Margarita. Lo demolió. No encontraba la recuperación. El panameño. Y correctamente lo sacó a Montero. Le dio un cambio adicional de golpe. Porque observen lo que fue este cruce. Fue terrible, fue titánico. Y en la ley del palo por palo. En la ley de Maidana. El chino lo pone agónicamente. Con el tañido final casi de la campana. A segundos. Iremos buscando el tiempo. Enzo Montero marcó correctamente. El técnico 3, amigos. 2.57 es el tiempo que yo vi. Pedí confirmación. Me dijeron mal por dos lados. Pero confirmé que es 2.57. Del tercer round. Una pelea tremenda. Brutal. Imposible de transcribirle a alguien que la escuchara por radio. El mérito de Maidana esta noche. Es absoluto. El aguante de Calis, que es mucho más de lo que yo esperé. Fue tremendo. Y no reacciona. Aguantó el árbitro perfecto Enzo Montero de Venezuela al dar por terminada la pelea. Lo que le aguantó este muchacho a Maidana lo ha dejado sumamente sentido sobre la lona. Le peleó de igual a igual. Estaba un nubilado. Se caía y le siguió pegando. Lo sometió a durísimos contragolpes que Maidana perdió y se sacó un 10. En la mejor materia de todas sus carreras profesionales, la pelea número 18, que tiene el símbolo quinielero de la sangre. Poniendo sangre y derrochando guapés a Maidana, salta al primer plano mundial ya sin ningún tipo de dudas. Le dije a usted que Calis tenía cinco peleas perdidas y cinco antes del límite. Ahora tiene seis y seis antes del límite. Pero atención, que brindó una batalla colosal y demostró que en menos de nueve minutos se puede brindar un espectáculo muy superior a lo que muchos logran en 30 minutos de pelea. Fue fantástica la pelea que terminamos de ver. Ahí se levanta, Dios gracias, Miguel Calis. Lo trabajaron muy bien en el suelo el doctor Amoya y el doctor Inés. El doctor Gurria Amoya que reapareció después de mucho tiempo acá, un hombre de enorme experiencia en la medicina. Está, ha reaccionado Calis. Tremendo lo de Maidana, espectacular. Ya no pueden quedar dudas. Yo dije que era favorito 10 a 1. Bueno, pero yo no esperé la oposición que vi sobre el ring por parte de Calis. Porque es muy fácil decir que Maidana noqueó a Calis en 2.57 de tres rounds. Pero la pelea que le hizo Calis a Maidana demostró que el pibe casi, casi le puedo decir que es crack. Casi, casi le puedo decir que es crack. Ahora tiene que ir al primer nivel real del boxeo, que no es el nuestro, ni este. Ir a Nevada, ir a California. Y ahí nos dará la última respuesta. Lo de hoy, para mí, es muy bien 10. Ahí está Miguel Calis, que fue prudentemente recuperado. Me encantan estas cosas del boxeador. Que más allá de lo que le convenga a la imagen, y al que dirán, se aprovecha todo el tiempo de recuperación del boxeador, sin exigirle el más mínimo esfuerzo fuera de tiempo. Santibáñez, lo escuchamos. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer round. Y nuevo campeón fedelatin de la categoría superligero. Siendo rival obligatorio a la corona superligero de la AMB, el invicto santafesino, Marcos René Maidana. Marcos, Maidana, Marcos, Maidana, Marcos, Maidana, mis amigos. Técnico 3, Argentina le ganó a Panamá. Y estarán llamando a casa de Suleiman Mefoyer, en Francia, para decirle, hay un retador obligatorio. Es argentino como Balbi, tu rival del pasado. Y se apellida Maidana. 18 al hilo con 17 knockout para Maidana, señores. El zurdo quedó con 22-6, 1 con 16 en 29 peleas. Perdió el moreno, el zurdo caliz de Panamá, en una noche inolvidable para el boxeo profesional en el Buenos Aires Lontenis. Vamos a la pausa y retornamos ya en los instantes finales. La fausa y retornamos ya en los instantes finales. ¡Gracias!